La quinta de rocío, parece que no la siento Y el mundo dice, venga vino, otra rima leña fuego Y yo hasta me corrido, y una manta en el suelo Y me duermo como un chiquillo Y yo te lo cuento, y en un momento me envío Y yo te lo cuento, y en un ratito de rocío Parece que para el tiempo ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva la Blanca Pagón! ¡Viva la Reina de Arbóndez! ¡Llora y señora! ¡En mi guía en el sol! ¡Viva la Virgen de Rocío! Llorando las hermandades, de las niñas monteñas Llorando las hermandades, tristes a los simple caos Llorando las hermandades, solitarios los caminos Llorando las hermandades, tristes a los triunfos los caminos La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quieren, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. La luna no te merezco, trame tres corazones del cielo que te quiere, dame fuerza a mi doceo, a verte el año que viene. Ya le puntan los caballos y el sin preca o del monte... ¡Ay, ay, 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 ay! El pueblo de los líderes le sobra toda la plata y lleva por carreta solo un ántimo de franco.